Mientras tanto, Medellín salió del estado de alerta por la calidad del aire. Según las autoridades, las medidas adoptadas durante los últimos tres días funcionaron y mañana regresa el estado de prevención, pero sí habrá pico y placa. A partir de mañana, Medellín y su área metropolitana ya no estarán en estado de alerta. La medida de pico y placa y restricciones a la industria sirvieron para mantener la mayoría de estaciones con un nivel moderado de calidad del aire. Se hace para que no lleguemos a rojo y hasta ahora lo hemos logrado. Termina en estado de alerta y mañana vuelve el de prevención. Eso significa que habrá pico y placa para particulares y vehículos de carga con matrículas terminadas en números impares y para motos de dos y cuatro tiempos, iniciadas también en impares. El balance positivo y a partir de mañana continuamos, como habíamos indicado, en estado de prevención. La etapa crítica todavía no ha sido superada. El sistema de nubosidad baja todavía está estacionado sobre el Valle de Aburrá y en cualquier momento el estado de alerta podría ser nuevamente declarado. Si nos corresponde por pronóstico nuevamente declarar un estado, unas medidas de estado de alerta sin estar en condiciones de alerta, pues nuevamente lo haremos. A esta hora solo dos de las estaciones de monitoreo están en naranja. Las restantes 17 permanecen en color amarillo.